Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy en este lunes, en día 12 del mes de junio, las noticias pasan por los siguientes titulares. Alerta amarilla por altas temperaturas en Tierra de Barro. Vergeles Blanca anuncia que las viviendas sociales estarán disponibles para el año 2019 y que se adjudicarán por puntuación. Publicado un bando municipal para minimizar el riesgo de incendios. El sevillano Edu Hidalgo, ganador del 16º Certamen de Cante Flamenco, Ciudad de la Música. El próximo sábado, concierto de órgano en el Santuario de la Coronada. 500 niños y niñas despiden el año deportivo en una emotiva clausura. Y la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para el día de hoy un nivel de alerta amarilla en la zona de Tierra de Barros por altas temperaturas que pueden llegar a ser hasta de 38 grados. La alerta se ha activado a las 2 de esta mediodía y finalizará a las 8 de la tarde con una probabilidad de cumplimiento entre un 40 y un 70%. El consejero de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda, José María Vergeles Blanca, ha visitado nuestra localidad. En primer lugar fue recibido en el ayuntamiento por el alcalde Ramón Ropero y por los miembros del equipo de gobierno. Y después, junto a estos, visitó los servicios que hay en Villafranca que dependen de su consejería. Ramón Ropero agradecía al consejero su visita, expresando que no hay ninguna otra ciudad en Extremadura con el número de habitantes de Villafranca que tenga tantos servicios. Agradecía al consejero el inicio de las obras de las 31 viviendas sociales, incidiendo en su importancia por la necesidad de viviendas que hay en Villafranca. Y exponía que estas viviendas no se van a adjudicar por sorteo, sino por puntuación. Bueno, esta es una visita que ya hacía tiempo habíamos estado hablando, el consejero y yo, pero sobre todo para ver los magníficos servicios públicos que tenemos en Villafranca, dependientes de la Junta de Extremadura y que todos vosotros conocéis. Tanto las residencias como la guardería, como el centro de día, como el centro de salud, etc. O sea, creo que Villafranca es una ciudad que, teniendo 13.000 y pico habitantes, pues no hay ninguna otra ciudad en Extremadura que tenga más servicios que tiene Villafranca de cara a los ciudadanos. Así que teníamos pendiente visitar Villafranca en los últimos meses, habíamos hablado varias veces, José María y yo, y se han iniciado unas obras que para nosotros son magníficas porque hay una necesidad importante de viviendas en Villafranca. Sabéis que en la legislatura anterior del presidente Fernández Vara salió a licitación esas 31 viviendas en los terrenos que había cedido el ayuntamiento, en la calle Diputación, cerca del Cañón Aldeguemao, pero que después el Gobierno de Monaco decidió que, como Villafranca ni agua, pues que las viviendas no se adjudicaron. Se quedó sin adjudicar las 31 viviendas y fue uno de los primeros temas que le planteamos al consejero, y él, pues con toda la sensibilidad del mundo y viendo las necesidades de viviendas sociales que existían en nuestra ciudad, y porque ya el anterior Gobierno del presidente Guillermo Fernández Vara había sacado a licitación esas mismas viviendas, después de haber hecho una encuesta importante donde se veía la necesidad, pues se tiró para adelante con el proyecto, se metieron los presupuestos, se aprobaron y ya se están realizando desde hace un par de meses. Entonces, pues aparte de visitar los servicios públicos que tiene la Junta de Extremadura en Villafranca y de hacer una visita también a Prosuba, que todos sabéis la preocupación que tiene este ayuntamiento, porque seamos capaces de terminar con el conflicto que existe en esa asociación tan importante para nuestro municipio, y que de hecho colaboramos diariamente desde el ayuntamiento con ellos, pues el hacer una visita a esas 31 viviendas, decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas que están interesados en las viviendas que no se preocupen, que se va a hacer como la mayoría quieren y que ya le comenté yo al consejero y ahí le está totalmente de acuerdo, y es que la vamos a hacer por puntuación, o sea, no va a haber sorteo, porque al final no parece justo que haya 15 o 20 chavales jóvenes que puedan llevarse el 50% de las viviendas cuando hay familias mucho más necesitadas, con 2, 3, 4, 5 hijos, y que entonces será una puntuación social, se creará una comisión, como establece el decreto, y que se tranquilice la gente, o sea, que no va a ser por sorteo de ninguna de las maneras. Es un compromiso que adquirió la Secretaría General de la Vivienda y que el consejero seguro que va a ratificar, y que tanto la concejala que lleva el tema como yo mismo, todos los ciudadanos que han venido con esa preocupación, se la hemos quitado. El consejero agradecía la acogida y expresaba que Villafranca es un ejemplo a seguir en cuanto a servicios públicos, y realizaba un repaso por cada uno de los servicios que visitó, el centro de salud, el centro residencial, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la residencia de La Coronada, Apro Suba 13, y las obras de las 31 viviendas. Vamos a tener la oportunidad de visitar diferentes instalaciones, diferentes servicios. Gracias, señor presidente. Es una inversión de 1,7 millones de euros. El precio de cada vivienda aproximadamente, si lo dividimos, son 54.000 euros aproximadamente, 55.000 euros el precio de la vivienda, lo que viene a ser el coste de construcción de las propias viviendas. Son viviendas que van a oscilar alrededor de los 80 metros cuadrados aproximadamente, menos una de ellas, que es una vivienda que será una vivienda adaptada, porque saben que tenemos una reserva especial de un porcentaje de viviendas que tienen que ser destinadas a personas con discapacidad. Por lo tanto, una de ellas es mayor que el resto de las 30 que quedan por hacer. Como decía el alcalde, nosotros ya lo hemos expresado en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, ya lo hemos expresado también en la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que no queremos que las adjudicaciones de viviendas sociales se hagan por sorteo. Si bien entendemos que es un método que puede ser imparcial, pues no estamos teniendo en cuenta los criterios de adjudicación que le hagan ser usuarios de una vivienda a aquellas personas que se encuentren en riesgo o que se encuentren ya en situación de exclusión social. Con lo cual, por reforzar lo que ha dicho el alcalde, pues nosotros estamos trabajando ya en un nuevo decreto de adjudicación de viviendas que nos va a permitir que las adjudicaciones, bien es verdad, respetando todos los criterios de las comisiones de viviendas, pero que desde luego no sean por sorteo, sino que sean por criterios de puntuación y por criterios de necesidad. Vamos a visitar también algo que a mí me parece que está funcionando correctamente, en lo que también hemos invertido desde la Junta de Extremadura, que es el Centro de Salud. Un centro de salud que atiende a una población de 17.321 personas, incluido evidentemente sus tres consultorios locales. Yo creo que es un centro de salud que está bien dotado, que solo en el propio centro de salud tiene ocho unidades básicas de atención, ocho médicos y ocho enfermeras que trabajan en el ámbito de la atención primaria de salud, que tiene un CEDEX, que tiene Matrona, que tiene unidad de salud mental con cobertura al menos de tres días a la semana, que tiene COF y que tiene un equipo de radiología en el que hemos invertido en el último tiempo. Era un equipo de radiología que estaba dando muchos problemas y esto también ha sido una inversión en esta legislatura en el propio centro de salud. Era un equipo que, además, las placas seguían saliendo en acetato, algo que ya habíamos desterrado en el resto de dispositivos sanitarios y hemos hecho una inversión y ya las placas, la radiografía que se le realizan a los pacientes, la pueden tener los facultativos, la pueden tener los médicos en sus ordenadores porque ya las imágenes son digitales. Por lo tanto, ahí hemos avanzado y eso ha supuesto una inversión importante en el centro de salud. Y tenemos prevista una reforma más en el centro de salud que tiene que ver con la unidad de salud mental. Desgraciadamente, hemos tenido una denuncia por parte del psiquiatra que atiende a la unidad de salud mental de una amenaza que ha recibido y tenemos necesidad en este momento de poder hacer una adaptación de la consulta para que tenga una puerta de entrada y una puerta de salida, que en este momento, pues, donde está la unidad de salud mental solamente tiene puerta de entrada y ante determinadas amenazas de determinados pacientes, pues, no tendría posibilidad el profesional de poder protegerse, ¿no? Con lo cual, yo creo que en este momento tenemos la necesidad de hacerlo y lo vamos a acometer en este año, ¿no? Visitaremos, como decía también el alcalde, dos centros residenciales. El centro residencial Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que es un centro residencial de titularidad pública, de gestión directa, donde la principal característica es que tiene una de las unidades más importantes dentro de la comunidad autónoma en lo que a deterioro cognitivo se refiere. Es decir, todo lo que tiene que ver con las demencias, todo lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo, hasta 30 personas, hasta 30 plazas tiene destinadas a esas personas que tienen ese deterioro cognitivo, ¿no? Y el resto son plazas de dependientes, aparte de tener un centro de día que atiende de por sí a 20 personas en situación de dependencia. Y el otro centro residencial que vamos también a visitar es el centro residencial La Coronada, que para nosotros también es muy importante, puesto que estamos haciendo inversiones en ese centro, inversiones que tienen que ver con el alivio para las cargas de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en ese centro. Miren, cuando una residencia se abre, se abre generalmente para personas válidas. Y cuando entramos a residir, por decirlo de alguna manera, en esas residencias, solemos ser personas válidas. Pero lo que va ocurriendo con el paso de los años es que vamos cumpliendo años, lógicamente, y al cumplir años la situación de valernos por sí mismos, de esa validez que tenemos, va cambiando y entonces nos vamos haciendo dependientes de la atención de determinadas cuestiones. Y esto está generando que con el paso de los años, en el centro residencial La Coronada, pues tengamos necesidades de revisar cuáles son las cargas de trabajo. Y, de hecho, pues acabamos de invertir en personal, hemos hecho refuerzo de plantilla de un auxiliar, de un técnico de cuidados de enfermería más, y seguiremos haciendo inversiones en todo lo que tiene que ver con dispositivos de cuidado, como son grúas para transportes de personas, o como son otro tipo de dispositivos que alivien las cargas de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras. Y luego, para nosotros, APROSUBA 13 es una institución, una organización de referencia. Primero, porque atiende de forma generalista a personas con discapacidad. Y eso ya para nosotros es muy importante. Pero es que tiene un volumen de personas atendidas muy importante. El total de volumen de personas que atienda APROSUBA 13 es de 155, en todos sus recursos, y tiene recursos de residencia de apoyo extenso, que atiende a 15 personas concertadas con el SEPAD. Tiene atención temprana para esos niños que tienen menos de seis años y que tienen esa plasticidad neuronal para que puedan alcanzar el máximo de capacidad que puedan alcanzar. Tenemos hasta 39 personas que están recibiendo tratamiento en atención temprana. Tienen un centro ocupacional también con 34 plazas. Un centro de día con 22 plazas. Y también tienen habilitación funcional, que es un refuerzo, después de haber cumplido los seis años, de las personas que por distintos motivos tienen discapacidades y que tenemos que seguir potenciando las capacidades para que las mantengan en el nivel que la tienen. Para eso es la habilitación funcional. Y la habilitación funcional atiende nada más y nada menos que a 45 personas. Con lo cual, invertimos 1,2 millones de euros desde la Junta de Extremadura en conciertos con APROSUBA 13. Y para nosotros es muy importante que los problemas estructurales que tenga APROSUBA 13, que los problemas de gestión que tenga APROSUBA 13, se solucionen cuanto antes. Y desde aquí, desde la Consejería de Sanidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca, que lo sabe el alcalde, toda la colaboración del mundo para resolver cuantos problemas tenga la entidad. Porque nos parece, primero, que es absolutamente necesario que siga existiendo APROSUBA 13. Y, en segundo lugar, que es de una enorme importancia para todas esas personas, para esas 155 personas que atiende habitualmente. Esto es un poco la visita que quería hacer. Era algo que teníamos previsto. Y que viene muy bien a la Junta de Extremadura conocer la realidad de sus pueblos. Porque nos permite adaptar las políticas a las necesidades que tienen las poblaciones. Así que yo agradezco al alcalde que haya tenido la gentileza de invitarnos, que haya tenido la gentileza de que podamos estar aquí y de que podamos haber preparado esta visita de centros que para nosotros son muy importantes. El alcalde de Villafranca acaba de publicar un bando con el objetivo de evitar los incendios en nuestra localidad. Y es que, estando finalizando las labores de siega y habiendo comenzado la época de altas temperaturas, señala el bando que es necesario redoblar el cuidado en los solares y en las parcelas aledañas al casco urbano, a fin de evitar riesgo de incendios y otras consecuencias negativas en materia de salubridad pública. Que de conformidad con la legislación urbanística vigente, los propietarios de estos terrenos tienen el deber de realizar los trabajos precisos para mantener las condiciones de seguridad y en concreto realizar la limpieza de restos de pastos y maleza que allí se acumulen. En el caso de incumplimiento será el ayuntamiento quien ordenará ejecutar los trabajos que se requieran para mantener la limpieza y seguridad de los terrenos con cargo a los propietarios u ocupantes. Nos vamos ahora al tablón de anuncios del ayuntamiento, ya que ha sido aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos con posición de la comisión de valoración, fecha y lugar de realización de las pruebas de selección para la contratación por el sistema de oposición de cinco puestos de trabajo de enfermeros a media jornada y cinco socorristas a jornada completa para la piscina municipal de Villafranca. Se convoca, por tanto, a los aspirantes en la especialidad de enfermeros el próximo jueves, día 15 de junio a las seis y media de la tarde en la Universidad Popular de Villafranca. Los aspirantes deberán ir provistos de DNI y de bolígrafo, mientras que los aspirantes en la especialidad de socorrista son convocados para el miércoles día 14 de junio a las seis de la tarde en las instalaciones de la piscina cubierta. Los aspirantes deberán ir también provistos del DNI. Este fin de semana la música también ha sido la protagonista. Un año más, la sede de la Peña Flamenca Solera Extremeña acogía el certamen de cante flamenco Ciudad de la Música, en el que han participado 21 cantaores de Extremadura y Andalucía. El viernes se celebraba la semifinal de la que salieron los tres finalistas que formaron la final celebrado el sábado y en la que los asistentes pudieron disfrutar también de la actuación del grupo flamenco en carne viva. Antes de realizar la entrega de premios y hacer lectura del acta del jurado, Lorenzo García Mateos, concejal de Cultura, tomaba la palabra. La verdad es que es un placer estar una vez más en esta Peña. Ayer tuve la oportunidad de estar a primera hora un poco disgustado porque además Paco, un director del certamen, que se lo tomamos en serio, cuando estábamos viendo que posiblemente podría haber sido dos días del semifinal, pues bueno, al final esa responsabilidad por querer hacer las cosas bien también nos hace llevar más a algún discurso. Y esto no es casualidad, esto es porque nos gusta hacer las cosas bien. Cuando uno mira el escenario y ve los carteles y pone certámenes musicales, pues tampoco es casualidad. Yo creo que este es el cuarto certamen ya que tenemos a lo largo del año y los que nos quedan. Y esto es gracias fundamentalmente a la sensibilidad de los que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, pero también y fundamentalmente gracias a que hay asociaciones colectivas de diferentes espacios musicales, en este caso flamencos y públicos en general, que con su presencia avalan la inversión que desde el ayuntamiento hacemos. Y tampoco es casualidad que desde diferentes administraciones, en este caso diputación, que además también tenemos a nuestro vicepresidente, nuestro alcalde y querido amigo Ramón, que hace también que se acuerde desde Villafranca. Y como Pedro Muñoz, presidente de la PN, también es pesado cuando quiere, ¿verdad, Pedro? Pues conseguimos que además del certamen podamos tener después otra gana con los ganadores y que el día 23 de septiembre también desde diputación, que en ese programa de Paso por el Flamenco, pues visiten también Villafranca. No me voy a extender, sé que están ustedes deseando conocer a los ganadores. Yo sin quererlo, ya lo he dicho, debo decir que lo he aceptado. Así que, al jurado, gracias por vuestro fallo, que seguro que será un acierto. Gracias por decidir visitar la ciudad de la música. Me consta, según palabras de Paco, que os ha gustado nuestra ciudad. Y es curioso que siempre que tenemos visitas, amigos y conocidos, hablan maravillas de Villafranca. Así que, cuando uno tiene la oportunidad de salir también fuera de nuestra ciudad, se siente embajador de una gran ciudad. Algunos dicen, un pueblo. Vale, un pueblo grande, una ciudad de la que debemos sentirnos orgullosos. De nuestra música, de nuestra cultura, de nuestra ciudad de la música y de nuestra gente. Por ahí he visto a Juan, ayer me quedé con la pena de escucharlo. Sé que tenía que trabajar, no ha podido ser. Pero, vamos, deseando estamos todas, la peña y toda la gente del Ayuntamiento, de volver a escucharte. Y para el año que viene, Paco ya, con tu permiso, ha cogido el modelito de inscripción y ya te tiene apuntado. Luego ya veremos, si no podemos salir, ya buscaremos algún espacio. En cualquier caso, gracias a todos por su asistencia. Seguiremos apostando por la cultura general, por la música en particular y por el flamenco por derecho. A continuación, Francisco Carmona, director de Certámenes Musicales, hacía lectura del acta del jurado y daba a conocer a los ganadores. Acta del jurado, decimos esto, Certámenes de Cante de Cante de la Música. Pase final, en Villafranca de los Barros, siendo las 007, el día 11 de junio de 2017, el jurado compuesto por el presidente, Juan José Gil, secretario, Pedro Zambrano y vocal Alfonso Otero, hoy en las 20 votaciones de los participantes en fase final, ha decidido otorgar los siguientes premios. No hay ningún tipo de observación. Tercer premio, hace entrega del mismo, quien se dirige a ustedes, José Olmo. Segundo premio, hace entrega, la delegada de Servicios Sociales, Pilar Carrillo, Francisco Barquero. Primer premio, ganador del 16º Certámenes de Cante Flamenco, Ciudad de la Música, lo entrega nuestro delegado de Cultura, Lorenzo García Mateos, para Edu Hidalgo. Los mentes van a decir que nos estén dejando por soledad. No, ya fuera de broma y de comentario, quisiera en primer lugar la gracia, por supuesto, a mis compañeros, que son dos fenómenos. Tengo que decir que el primer concurso en el que voy, y lo podéis admitir, o estuvierais ayer aquí en la deliberación del jurado, uno lo dice y de verdad que se me ponen los huellos de punta. Estábamos, curiosamente, los tres juntos, perdonadme y dejadme en cuenta esta anécdota. Estábamos allí y lo que fueron diciendo uno por uno, no me olvidaba la cosa, estábamos los tres juntos y lo primero que hicimos fue alcanzarnos. Entre los tres, aunque debería ser así siempre, no es lo normal, y creo que eso pone manifiesto la energía y el buen hacer que ha habido aquí, tanto de la organización, que ha comentado eso, como de mis compañeros, que son dos pedazos de fenómenos. Y que ha podido conocer. Bueno, por dar las gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento, por organizar este concurso, que tiene un nivel altísimo, bajo mi entender, a la peña, que ha puesto este local, a esta bendita ciudad que tiene esta tradición flamenca, y esperemos que todos los años siga este concurso, con esta misma energía, con este mismo ambiente, que ha alegría ver una peña con no sé cuántas, es que ha dado 200 personas. Ahora por ustedes, ahora por la peña, por Villafranca y por su ayuntamiento. Muchas gracias, señores. El próximo sábado, día 17 de junio, el Santuario de la Virgen Coronada de Villafranca va a acoger un concierto de órgano, a cargo del organista Carlos García Álvarez. Como les decimos, el concierto será el sábado, a partir de las 8 y media de la tarde. El pasado sábado fue un día especial para los más de 500 niños y niñas que practican deporte en Villafranca, en las escuelas deportivas municipales. La clausura es una tradición que no puede faltar. Los pequeños deportistas la viven con ilusión, recordando lo que han sido nueve meses de compañerismo y de diversión. Como cada año, la clausura se celebró en el campo de césped natural, donde no pudo faltar el desfile de cada una de las categorías deportivas, ni tampoco la entrega de trofeos, así como las exhibiciones. En representación de todos los alumnos de las escuelas, Diego Ruiz y Sara García, mostraban su satisfacción por este curso que finaliza. En nombre de las escuelas deportivas municipales, les damos la bienvenida a la clausura de nuestras actividades deportivas. Para nosotros hoy es un día muy especial, ya que ponemos fin a una temporada de trabajo e ilusión y queremos compartirlo con todos vosotros. Sabemos que somos unos niños privilegiados, por la sencilla razón de que tenemos la posibilidad de hacer todo lo que nos gusta. Entre estas cosas está, por supuesto, la práctica de nuestro deporte favorito. También sabemos que para nuestros padres es importante que realicemos estas actividades como parte de nuestra educación, para mostrar una serie de valores que mejoran nuestra formación como el compañerismo, como el compromiso, la responsabilidad, el compañerismo. Aparte de esto, queremos que sepáis que lo pasamos estupendamente con nuestros compañeros y monitores y estamos muy satisfechos con las actividades que nos han ido ofreciendo a lo largo de toda la temporada. Por lo tanto, desde aquí queremos animar a nuestros compañeros a que continúen con sus actividades y a aquellos que no realicen ninguna, que se lo vayan planteando, porque no se arrepientan. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Como en los últimos años, la gala contó con un padrino que en esta ocasión fue el hasta ahora entrenador del Cafetería Europa Balonmano Villafranca, Antonio García Rodríguez, quien tenía palabras de agradecimiento por esta distinción y recordaba que durante los últimos 30 años él siempre ha participado en la gala. Animaba a los niños y niñas a entrenar duro y a disfrutar con el deporte. Simplemente agradecer que hayáis pensado en mí como padrino de este año en este acto tan bonito. Deciros también que lo llevo viviendo hace ya algo como 30 años aproximadamente, desde que empecé a jugar a balonmanos siendo infantil. Y bueno, que conozco lo que es estar ahí, conozco lo que es estar arriba, conozco lo que es estar como monitor, como entrenador, después de todo lo que hemos pasado. Y sobre todo a los chavales, animaros a que sigáis entrenando duro, a que sigáis participando, divirtiendo y pasándolo bien en definitiva. Y a los padres que tengáis más compromiso aún del que tenéis para que los chavales sigan entrenando, sigan disfrutando, los apoyéis cuando ganen, los apoyéis cuando pierdan, que es muy importante. Y que al final formemos todos parte de la formación de estos chavales, que es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. El concejal de Deportes, Alfonso Solís, agradecía la participación de padres y alumnos y reconocía sentirse orgulloso por lo conseguido con el trabajo de todos. Tenía palabras de agradecimiento hacia los monitores y hacia los trabajadores municipales y destacaba la ilusión de los niños en este acto. Seguiremos trabajando para mejorar nuestra oferta, concluía el concejal, así como que está dispuesto a escuchar a todos. Buenas tardes a todos y buenas tardes calurosas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde tan especial. Como decía Cidoncha, yo también he sido uno de los alumnos que he desfilado muchas tardes aquí y la verdad es que para mí es algo especial el que hoy esté aquí representando a la Concedería de Deportes, al Ayuntamiento y al Deporte en Villafranca. Yo ahora pues tengo 26 años, creo que las escuelas estuve desde que podía practicar deporte y hasta juveniles jugando a fútbol. Y ahora, al estar aquí y ver a todos los alumnos, casi 550 alumnos en las escuelas deportivas, pues la verdad es que me siento muy orgulloso. ¿El por qué? Pues porque desde que yo empecé a jugar a fútbol, lo dejé, y hasta hoy, gracias a los padres, los monitores, los alumnos que han ido pasando por todas las escuelas, han hecho que a día de hoy sea posible y se haga realidad el sueño de aquel muchacho joven que quería practicar un deporte como sois vosotros hoy, que sois los protagonistas de este evento. También no me quería olvidar de todos los monitores que tanto este año han estado nuevos como en años anteriores que hacen posible que practiquen el deporte que más les guste y que, bueno, también hay una parte que no se ve como son, bueno, pues el personal como Pepe, Rafa, Brajones, todo el personal que día a día, pues, hacen que estas instalaciones maravillosas, pues, estén perfectas para las prácticas deportivas. Este mediodía he estado en un encuentro de veteranos con gente del 66 hasta el 88, gente que yo ni he visto jugar a fútbol, pero la verdad que las caras que estoy viendo hoy ahí me están recordando mucho a esta mediodía de gente que ha vivido el fútbol y el deporte en primera persona y que después de no sé cuántos años siguen disfrutando aunque no lo practiquen. Y es lo que yo quiero decir hoy aquí, quiero que quede para la próxima temporada, que tanto padres, madres, monitores, coordinador y, cómo no, el equipo de gobierno, que siempre está detrás mía apoyándome para que vayamos en todas en una misma dirección. Yo quiero agradecer desde aquí que, gracias a todos ellos, pues, bueno, este año ha sido un año muy bonito. Sabemos que en algunas cosas, bueno, pues, tenemos que mejorar y yo desde aquí, pues, bueno, decir que siempre estamos abiertos para escuchar y recibir crítica constructiva para, bueno, para crear un año 2018, 2017, 2018 mejor. El alcalde de Villafranca cerraba el turno de intervenciones. Expresaba su satisfacción por la cantidad de personas que practican deporte en Villafranca. Felicitaba a los padres por animar a sus hijos a practicar deporte y les pedía a los niños que cuiden las instalaciones deportivas. Anunciaba Ramón Ropero que en breve comenzarán las obras para la ampliación de las pistas de atletismo y que, también en breve, abordarán la reforma del campo de césped artificial. Queridos niños y niñas, un año más estamos en la clausura de vuestras escuelas. Bueno, decía Lorenzo que teníamos más de 530 personas en estas escuelas deportivas municipales. Pero es que, afortunadamente, el deporte en Villafranca no solo sois vosotros, sino que, además de vosotros, otras 700 u 800 personas de distintas edades también participan directamente del deporte en el Ayuntamiento de Villafranca. Y eso es muy importante, porque mientras que se está en la actividad deportiva, todos sabéis que no se hacen otras cosas. Por eso, mis felicidades, en primer lugar, a vuestros padres, a vuestros familiares, por haberos inculcado el que estéis en todas estas escuelas deportivas municipales. Decía Diego, y lo decía bien, que sois unos niños privilegiados. Y eso lo tenéis que tener en cuenta. Desafortunadamente, hay mucha gente que no tiene las mismas posibilidades que vosotros de practicar el deporte que queráis. Y aquí sí lo podéis hacer. Es más, en el mundo hay muchísimos millones de niños que no pueden practicar ningún tipo de deporte. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es utilizar lo mejor posible las instalaciones deportivas, porque son vuestras. Estas instalaciones deportivas no las paga el alcalde de su bolsillo, ni el concejal, ni el equipo de gobierno. Las pagan todos y cada uno de los ciudadanos de Villafranca. Por lo tanto, como son vuestras, lo que tenéis que hacer es utilizarlas lo mejor posible. La próxima semana empezaremos a hacer unas pistas de atletismo nuevas. Tenemos un magnífico equipo en primera división masculino y femenino, el CAPES, que no puede practicar lo más importante de su deporte, porque no están homologadas las pistas que tenemos. Y vamos a hacer unas pistas de ocho calles, que si no pasa nada, el ayuntamiento ya ha pagado el dinero, la diputación también, la Junta lo pondrá en las próximas semanas, la adjudicaremos para que a ver si en el tiempo de los meses de verano se pueden utilizar. Y también la gente del fútbol, los chavales del fútbol, tienen algún problema con el campo de fútbol, con el campo de fútbol de césped artificial. Intentaremos arreglarlo lo antes posible. Ya el concejal delegado ha pedido un presupuesto y vamos a ver si en las próximas semanas somos capaces de hincarle el diente. Y sé que además sois niños y niñas ejemplares, que respetáis a vuestros padres y a vuestras madres, y también a vuestros profesores, porque eso es lo más importante. Lo más importante de la vida es la educación, también la educación deportiva. Por eso yo pido que los respetáis y los queráis, tanto a vuestros familiares, como debe ser, como a los monitores y como a vuestros compañeros. Gracias a todos y cada uno de los monitores de las distintas actividades deportivas. Gracias a los trabajadores del ayuntamiento. Gracias a Rafa, que siempre está ahí, aunque no se le vea algunas veces. Y gracias al delegado de deporte, que lo está haciendo francamente bien. Está bien lo de las críticas, pero hombre, si alguna cosa hacemos bien, tampoco nos importa que también te aplaudan. Así que las dos cosas. La crítica por un lado, pero el aplauso cuando se hacen bien las cosas también. Así que muchísimas gracias a todos. Felices vacaciones, felices vacaciones. Felices vacaciones, nosotros seguiremos desarrollando desde el ayuntamiento y apostando por todos vosotros, por todos los niños y niñas de Villafranca, para que puedan competir en las mejores condiciones. Siempre quiero tener en este acto un recuerdo especial para los compañeros y compañeras de APROSUBA 13, para la plena inclusión, porque son los que más ejemplos nos dan. Ya es difícil competir, porque hay que hacer un esfuerzo importante para competir, pero es mucho más difícil cuando se tiene algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, gracias por ese ejemplo que siempre notáis. Felices vacaciones, utilizar las instalaciones deportivas y sobre todo la piscina de la mejor manera posible y que el inicio del nuevo curso, algunos de los compromisos que hemos adquirido con vosotros, se cumplan. Buenas noches a todos. Y así vamos despidiendo un informativo que resume un fin de semana que ha estado repleto de actividades en el que también le hemos dicho adiós a las fiestas de San Antonio, que han venido acompañadas de música, baile y también deporte. Como saben, esos torneos deportivos y en el día de ayer, la carrera de San Antonio, que se cerró con un gran éxito de participación. También durante el fin de semana se han clausurado las escuelas de folclore. Fue el pasado viernes con un gran éxito de público y con una actividad importante en la Plaza del Corazón de María con bailes folclóricos por parte de los más pequeños de Moncoville y todos aquellos niños que durante todo el año han estado formándose en sus talleres. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy tendremos máximas que pueden llegar a los 39 grados. Si bien la alerta amarilla en la zona de Tierra de Barros nos habla de temperaturas de 38, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para Villafranca en concreto es de un grado más, 39 grados. Las mínimas estarán en torno a los 20 y hay un 40% de probabilidades de lluvia, con lo cual pudiera incluso haber alguna tormenta. Para el resto de los días de la semana no va a haber demasiados cambios porque las temperaturas máximas van a oscilar entre los 37 y 38 grados, a excepción del viernes, cuando según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología podremos llegar incluso a los 41 grados de máximas y de nuevo puede llover también con un 45% de probabilidades y de cara al fin de semana se prevén también máximas de 40 grados. Y bien, así de esta manera finalizamos este tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta mañana.